Es un bingo solidario que realizamos en la democracia. Ya es el tercer año que lo estamos realizando y la idea necesaria es de recaudar fondos. Hay muchos premios que vamos a contar gracias a las empresas que se han involucrado. Ya cada año cuesta menos. Así que podemos garantizarles que será una noche de muchas sorpresas y también con muchas familias iremos con nuestros hijos y será un bingo en donde podrán ver que la inclusión se juega y se hace, se juega y se realiza en primera persona y lo podrán ver en esa misma noche. En la difusión, como decía, esto nos ayuda a visibilizar el colectivo con el que trabajamos y al mismo tiempo, como comentaba Ligia, también recaudar fondos para los proyectos y las actividades que estamos llevando a cabo desde la asociación. Que al final pues trabajamos eso por la inclusión de las personas con discapacidad que por suerte cada vez está más visibilizado lo notamos también en el bingo personas que ya saben que se realiza que cada vez se comprometen más con la causa y bueno, y un poquito pues nos gustaría seguir manteniéndolo este año.